gracias a todos los que están llegando gracias a todos los que se están conectando Willy, otro tema que aquí le hemos estado dando seguimiento desde hace mucho es el tema deportaciones a Cuba, como yo les mostré no ha habido otro vuelo más no, porque yo les mostré el documento que era el acuerdo que existía, declarado por el gobierno de los Estados Unidos, de un vuelo al mes hubo un vuelo en abril, hubo un vuelo en mayo debe haber ahora un vuelo en junio una vez se habló que iba a haber Cuba dijo, iban a aceptar dos vuelos al mes que eso era lo que ellos querían, la intención pero en blanco y negro, el documento que tengo, y los Estados Unidos hicieron un vuelo semanal de hecho Estados Unidos, tras la eliminación del título 42, ha deportado a más de 11.000 migrantes de varios países 1.400 cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, en frontera hacia México que es primera vez que esto sucede y vamos a recordar que una vez que estén en México no tienen garantía de poder quedarse en México porque para deportar de los Estados Unidos a Cuba o Venezuela es un problema, es un trabajo pero deportar de México a Cuba o Venezuela es fácil ahora Willy, quienes deben estar que sería interesante saber cuánto de los 1.400 que han devuelto especialmente cubanos y venezolanos han sido devueltos a Cuba o Venezuela vamos a estar al pendiente de eso pero Willy, con el tema de las deportaciones a Cuba deportaciones desde los Estados Unidos en cualquier momento en este mes puede salir el próximo vuelo a Cuba quienes deben estar preocupados quienes deben estar tomando acción para evitar ser deportados en este momento, tristemente continuamos que las personas que están en peligro más grande de ser deportados son aquellos cubanos que entraron después de enero del 2017 perdieron el asilo o perdieron el miedo creíble los que están detenidos obvio tienen peligro más grande los que tienen 220B y están reportando a Miramar porque en aquel momento Cuba no los aceptó por la pandemia o por lo que fuera también tienen un peligro bastante alto en este momento tuvo una persona que se presentó a Miramar hace unos días y le dijeron que mira, si estás en la lista para ser deportado tienes 90 días para regresar y estás listo para que te devuelvan a Cuba bueno, 90 días estamos trabajando en cómo cambiar esos 90 días para que no tenga que ser deportado ahora, Willy también es importante que el que está entrando por frontera tenga conciencia tenga conciencia de que puede el miedo creíble es más que mira el último vuelo se llevaron a 40 balseros 40 balseros que tocaron tierra que es la primera vez que un número tan alto de balseros fueron devueltos y que había en tocar uno de alta mar eso significa que esos pobres y felices cuando nos entrevistaron de miedo creíble o cuando estuvieron pronto después de inmigración o oficial de inmigración no pudieron articular el miedo de ser regresado a Cuba 40 balseros que cuando tú no piensas que de acuerdo a Cancio más de 15.000 balseros han entrado y tocado tierra 40 es pequeño pero para los 40 que deportaron es enorme sí, eso eso tenemos que entender algo y es muy importante, Willy de hecho en las últimas semanas hemos visto que ha disminuido el número de balseros y esto podría ser un efecto de que el gobierno de Estados Unidos les está diciendo no se lance por el mar van a terminar deportados el que toca tierra de los Estados Unidos ese balsero ¿a qué tiene derecho, Willy? a pedir asilo solamente tiene derecho a pedir asilo y ¿qué ocurre? que a muchos de ellos que son detenidos es más que casi todos los balseros detenidos en los últimos dos años van veniendo a ver con órdenes de deportación espérita que hemos tenido que reabrir los casos porque nunca tuvieron entrevista de miedo creíble los pobres y felices que fueron detenidos y perdieron la entrevista de miedo creíble el futuro de ellos no va a ser en los Estados Unidos dice aquí buenas tardes soy cliente de Willy si mi NTA dice que entré con fecha totalmente errónea dice que entré ocho meses después de la fecha correcta ¿se podría cerrar mi caso en corte? es algo para pelear pero es algo que pueden enmendar los cristales en corte dice Lázaro Antonio saludos Lázaro Daniel me aprobaron el permiso de trabajo ayer por parol de 60 días extendidos hasta octubre de este año me lo aprobaron hasta agosto del 2024 gracias lo que no nos dice Lázaro ¿dónde fue que esto sucedió? volviendo a este tema de las deportaciones este fue el último vuelo sí pero ¿dónde donde le extendieron el parol? ese es importante esa es la parte que nos gustaría porque te aprueban el permiso dime si el parol te lo extendieron en Houston en Houston es el lugar donde más parol han extendido porque te extienden el parol y eso es lo que le permite ayuda ayer como he aprendido con Ciro Willy volviendo a este tema de las deportaciones Ciro es brillante Ciro brillante ¿por qué no aprendiste? tú deberías de pagar a Ciro esta semana Willy tú le debías la cena a Ciro por el cumpleaños no por el cumpleaños ¿quién ha pagado tú o yo? por el cumpleaños de Ciro seguimos no te voy a contestar dice Tina saludos a los dos y gracias por su ayuda si ICE decidió dismissme caso ¿qué quiere decir eso? felicidades está desmentido mira Willy Lázaro San Antonio Texas fue donde le extendieron el parol Texas en Houston San Antonio han sido bastante decentes con entender parol ¿cómo funciona ese proceso? a la discreción de cada centro a la discreción de cada oficial pero hasta ahora los paroles que me han extendido han sido en Houston usted sabe que San Antonio San Antonio tiene un aporte muy bueno es más que es posible tenemos que hablar después Duara tiene que ir a una entrevista en Houston el día 14 estaba pensando el día 13 y el día 15 estar en Houston dice aquí Jorge Gómez una pregunta al abogado Divo de Arriete para solicitar cierre con corte con parol de 60 días ¿es necesario primero aplicar el ajuste en USAIE y esperar respuesta negativa primero yo no aplico UCI para tu residencia aplico directamente con el juez de inmigración y le doy al juez la opción una vez que tenga tu aplicación de residencia de aceptarla y autorizar la residencia en corte que es más rápido y eficiente o que él cierre la corte de Amanda Usis dice aquí Daimi Torres muy triste después que arriesgaron su vida en el mar frustrante que los regresen es triste pero hay leyes hay leyes y desafortunadamente si arriesgaron su vida en el mar tocaron tierra y no pueden articular porque tienen miedo de ser devueltos a Cuba es grande es triste que sean devueltos pero es triste no articular un miedo también es triste no puede articular un miedo porque tú no quieres regresar a Cuba vamos a y en alta mar casi todos son regresados a Cuba los que los pocos que pueden articular el miedo creíble en alta mar que estuvo la cliente y yo le gané el asilo en febrero te llaman a Guantánamo y Guantánamo es toda otra otra historia dice Yanely Domínguez Divo tengo fecha de corte en mi I220A esto del Divo te ha gustado me encanta pero cuando llamo al número para saber mi juez asignado no me sale ni fecha ni juez ya apliqué a mi residencia en IOS y ayer estuvo bien así o tenía que ser con la corte pero acuérdate que es en la corte que ocurre que si tu nombre aparece en el sistema estás en corte UCI no te va a aprobar tu residencia ni la va a revisar te la van a negar o cerrar administrativamente en casos como el tuyo pues yo para generarte el juez lo que hago es someto la residencia a la corte porque te genera un juez pero nada más que lo hago si no has tenido permiso de trabajo o no has tenido otra cosa para hacerlo yo trato de no presentar residencia con personas que están en corte si no tenemos una definición nada más que lo hago si tenemos una corte en los próximos meses o si tengo que generarte permiso de trabajo dice aquí Joani Castro buenas tardes Daniel saludos para el Divo de Arriete soy 220A con segunda casilla y con fecha de corte para el 2024 en Orlando y mi juez es Nisiolec Alec soy cubano y ya tengo 15 meses que por una vez más el juez de Orlando no te va a otorgar residencia espero que has presentado el asilo y que tengas el permiso de trabajo por el asilo yo en el caso tuyo también esperaría a que la corte de apariciones destina a lo que es la documental Jorge Gómez doctor es que la cita en corte para 2025 y a cumple el año para el ajuste con parol ok sometes la residencia al juez se le pide que avance tu corte como yo hice que tengo mañana pide que se avance tu corte por una fecha más temprano chances son que el juez o va a avanzar la corte el doctor de residencia en corte o la cierra si la cierra se manda a UCI yo mando la aplicación sin el examen médico y la pago la vez que me digan si la va a aceptar o no la envío a la corte como táctica le pido que me avance la corte por una fecha más temprano o me cierre la corte el juez va a tomar la opción de darme una fecha más temprana como la que tengo mañana como juez aquí en Miami o como me hizo otro juez me la cerró porque no tenía fechas disponibles en el futuro cercano